Un modo de organizar sus archivos y tener acceso a ellos a través de distintos dispositivos, algo que es muy útil, por ejemplo, cuando hay una sola computadora en casa y yo tengo que trabajar en esa computadora, pero también cederla a otros miembros de la familia y tener mis archivos guardados en una carpeta y sincronizados con otros dispositivos, por ejemplo, con un celular, de tal manera que si tengo que dejarlo en la computadora y seguir trabajando en el celular, voy a acceder al mismo archivo, no tengo que copiarlo con pendrive, no enviarlo por correo, nada. Y otra ventaja importantísima es que me hace una copia de respaldo, es decir, una copia de seguridad de los archivos para no perderlos. Si se me llega a romper una computadora y tengo mis documentos importantes guardados en una carpeta que yo le he indicado como carpeta de documentos importantes, no los voy a perder. Hay distintos servicios para sincronizar archivos, Dropbox posiblemente sea el más conocido, yo les voy a proporcionar o sugerir otro, que para mí es mejor y bastante poco conocido. El servicio se llama Mega, voy a ingresar a través de mega.nz, voy a crear una cuenta con los datos generales para crear una cuenta, al finalizar selecciono estos dos ítems y pongo crear cuenta. Una vez que he ingresado a la cuenta, simplemente inicio sesión, escribo la cuenta en cuestión, y voy a ingresar a mis documentos. Cuando ustedes ingresen, lo primero que van a ver es todos los datos de la nube, van a encontrar los siguientes archivos que ustedes tienen guardados, pueden llegar a subir archivos de manera manual, pueden crear nuevas carpetas en la nube, cuando digo la nube digo en un espacio virtual al cual accedo a través de un servicio de internet. insisto, si es virtual, si se me rompe la máquina, esos archivos no se pierden, si están guardados de este modo. Puedo, es recomendable, en la opción, aquí aplicaciones, grabarse una aplicación de escritorio, hay una para móvil, es decir, para celulares, y otra para escritorio. Yo voy a guardar la mía, la de escritorio, viene para los tres sistemas operativos más conocidos, ustedes pueden poner Windows, yo voy a poner Linux, descargan, y una vez descargado el archivo, va a figurar en el símbolo de Mega, debo o simplemente debo abrir Iniciar Sesión, y una vez que ingrese Sesión, lo primero que va a hacer, es preguntarme si quiero sincronizar alguna carpeta en particular, yo esta opción la voy a poner Saltar, porque les voy a enseñar a hacerlo de manera manual. Cuando cliqueo sobre el icono de la M grande, que se indica Mega, me dice que tengo una cuenta, que puedo sincronizar carpetas, es decir, indicar una carpeta que yo considero que es importante, vamos a ver cómo se hace. Para eso debo crear una carpeta en mi nube, yo voy a crear una carpeta que diga documentos importantes o directamente profesora, más fácil. Trabajos del profesor, aceptar. Y ahí me creó una carpeta. ¿Dónde lo creó? En la nube. Le pongo Aceptar. Ahora, de manera local, es decir, en mi computadora, les tengo que indicar lo mismo. En documentos, debo, por ejemplo, donde ustedes quieran, crear una carpeta que diga documentos profesorado, la vamos a llamar igual, trabajos. Entonces, tengo en mi computadora una carpeta sincronizada con otra carpeta que está en la nube. Le pongo Aceptar y fíjense lo que sucede. Yo, cuando, quiera, copiar un archivo en esa carpeta importante que se llama que tengo en mi computadora, cuando lo grabe, lo acabo de grabar, en mi cuenta de que tengo la nube, ya ha sido subido. Ya está. Es decir, lo grabe simultáneamente en mi computadora y está sincronizado la grabación también en la nube. Fíjense que de los 50 gigas yo tengo muchísimos archivos y no he llegado ni siquiera a un cuarto de almacenamiento. Acá me va a indicar cada vez que sube o que descarga también un archivo, lo va a indicar de ese modo. Recién les mostré cómo usar Mega en una PC. Ahora les voy a mostrar cómo usarlo en un celular. Para eso necesito descargar dos aplicaciones. Mega que me va a permitir acceder a todos mis archivos en la nube desde el celular y MegaSync que es el programa de sincronización. ¿Qué es la sincronización? Es un programa que me permite tener integrado los archivos de la PC con los de la nube y simultáneamente los del celular también en el mismo lugar en la nube. Es decir, un archivo que yo guardo en este momento en mi PC lo tengo inmediatamente en el celular y viceversa. ¿Por qué? Porque está sincronizado. Primero voy a abrir Mega. Mega me permite crear la cuenta si no la tengo o iniciar. Estoy ingresando a mi a mi cuenta en la nube desde el celular. Bien. Se permite algunas opciones de configuración si ustedes tienen tiempo háganlo si no pongan ahora no y es suficiente. En este tres botoncitos puedo crear una nueva carpeta puedo seleccionar puedo borrar o recuperar desde la papelera alguna carpeta borrada. Recientes son los archivos que normalmente he subido el registro. Ahora vamos a la otra aplicación. Sincronización. Sincronización funciona. Para eso debo conectarme. Primer botón a Mega solo le queda indicarle al programa cuál es la carpeta que yo necesito tener disponibilidad permanente. Y ese sería el segundo botón que dice elige qué sincronizar. Finalmente le muestro cómo sincronizar una carpeta. En la opción carpetas sincronizadas elijo la segunda opción. voy a emparejar es decir sincronizar los archivos y sus carpetas que existan dentro de ella. En carpeta remota voy a tener la carpeta en la nube y en carpeta local en el dispositivo la carpeta en mi celular. En la primera opción clickeo puedo elegir una carpeta existente o crear una nueva. Voy a crear una nueva con el símbolo que se ubica arriba a la derecha voy a crear una nueva carpeta aquí podrían indicarle por ejemplo el nombre de un seminario una asignatura o un taller que están cursando yo voy a poner por ejemplo filosofía y educación pongo crear ya está creada en la nube me falta indicarle seleccionar ahora hago lo mismo con la carpeta que necesito tener en mi celular voy a indicar con el mismo icono filosofía educación lo coloco automáticamente indico crear seleccionar y por último guardar ¡Gracias!